Yo soy Gerson Maso, soy estudiante de Administración de Empresas de la Universidad Católica del Norte. Me siento muy contento porque en el momento me encuentro en cuarto semestre y me gusta la educación virtual porque me acerca más a las tecnologías y siento que puedo tener más oportunidades laborales. En el proceso de educación me he sentido muy bien porque he sentido mucho apoyo a la universidad, a los facilitadores, he aprendido mucho, los contenidos son muy productivos y en general es una gran experiencia.